Muy buenas a todos, todas y demás seres que corren por Youtube Yo soy Chimmy, yo soy Gany ¿Y que vamos a hacer hoy? Lo explicamos después de la intro ¡VAMOS A LÍA! Bueno Daniel, ¿qué tenemos previsto para hoy? Hoy tenemos previsto hacer un tag Que se llama Best Tag Ever Y lo tiene aquí Chimmy apuntado en el móvil Y vamos a... Y vamos a empezar con las preguntas, ¿sí? Mi dedo favorito del pie es el meñique ¿Por qué? Porque parece un canello Pues a ver, yo que sé, yo nunca me he planteado Cuál puede ser mi dedo favorito del pie Pero supongo que será el dedo gordo Es el dominante Bueno, pues yo el ombligo lo tengo para adentro Al igual que yo, vamos, no... Pienso, yo que sé, hay poca gente con el ombligo para afuera Pero está... Yo lo veo muy raro, las que están embarazadas Bueno, sí, tío No pueden haber hombres embarazados, Daniel La misma película de eso, ¿eh? Mi tercer favorito es el azucarado Mis dos primeros son el picante y el ácido así Pues no sé Estos favoritos, pues el primero podría ser Yo no sé, el sabor a naranja El segundo a fresa Y el tercero, yo que sé, a vainilla o... Pues a ver, mis cejas favoritas Pues yo que sé, esta misma Nunca lo he pensado La voy a la izquierda Porque solo muevo esta La otra no sé Esto es raro ¿Qué pregunta es esa, madre mía? Mano, y cuanto más ha costado este mejor Pues no lo sé La verdad es que esta pregunta tiene trampa Porque depende para qué Si te estás limpiando el culo Hombre, lo normal sería papel higiénico Pero si te estás arrascando No te vas a arrascar con papel higiénico O sea, pero bueno Supongo que es para cagar, ¿no? Yo digo Me la voy a jugar y voy a decir papel higiénico A ver, pues la primera impresión de yo mismo La verdad es que no me acuerdo Porque la primera vez que me vi Estaría, pues, saliendo del miembro de mi madre O yo que sé, pues ni me acuerdo Pero yo que sé decir Si, buen chaval, va a ser grande en la vida Pues, mi primera impresión de mi era Bueno, ahora es Que es un tío deportista No sé qué, pero Que va a estar en forma Y... Ahí sigo, tío, no sé O... No, más nacer, tú ya sabías que ibas a ser deportista Era alto, pegaba patadas Si, eras alto de pequeño Si, nace... Buah Naciste que ibas a dos metros ¿Cuántos? Ocho No sé por qué Ocho Ocho millones Pues, sinceramente Yo que sé Yo no entiendo esta pregunta No sé a qué cojones tienes No Lo voy a decir, yo que sé Dos millones De hostia No, es Chris Perez Bueno, pues... A esta... A esta pregunta Voy a responder Que claramente que no Porque... ¿Quién cojones quiere morir? Yo no soy tan calco Yo voy a decir muerte ¿Y por qué? Yo que sé, tío A ver qué hay luego, ¿no? Pero luego no podemos ver Ya, pero... He muerto ya Pues... Alguien que he conocido es a Felix Me encantaría conocerlo ¿Quién es Felix? Pues... Pues... Ahora tiene una pantallita Y... Que sale quien escribió Pero es que... Yo quiero saberlo ahora No, es un ticket El... Puto amo ese Ah... Pues... Yo no he conocido a Woody Ray Pues... La verdad es que sí La ensalada me gusta bastante Sí Ahora mismo me he comido una Ambra una, Daniel Viene muy bien Yo si es con pipitinillo Me la como entera ¿Con quién? Con pipitinillo Yo prefiero un negro Pues yo sinceramente Prefiero un 50-50 Un gris Bueno A ver, pues esta pregunta... Sinceramente Pues... Voy a decir que no Pero... Yo que sé Si tienes haters Es que lo estás haciendo bien Bueno Y tampoco todos tenemos muchos haters No Vamos, tenemos alguno que otro que... Satisfly Pero vamos Que me suena la poe Yo por mi... Me suena la poe a los haters Yo estaría en... El 8 No diría así ¿Por qué en el 8? Porque... Sí, tío Soy un 20 chaval No sé decir 8 Tienes, pero tampoco mucho Pues yo que sé Yo voy a decir... El 7 Porque no es... Ni un aprobado raspado Ni un... Estudiado que flipas Y soy el puto... Ni un 8 Está... Eh... La mitad Bueno chavales, espero que os haya molado este Best Tag Ever Si queréis haremos más tags y abajo nos podéis dejar vuestras respuestas Y también podéis dejar tags para que lo hagamos más y que quede guapo Y bueno, podéis darle a like Suscribiros Y... Muchas cosas más con el vídeo Podéis ir a bajaros con el vídeo si queréis Bueno, nos vemos en Mapillos Y a saber que subiremos ¡Hasta pronto!